Ante la emergencia internacional por coronavirus, la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, habló sobre la posibilidad de suspender clases para evitar contagios. Nosotros nos hemos apegado a las instrucciones, lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Salud y la OMS y tienen que ver específicamente con medidas que debe tomar el sistema educativo. No son medidas nuevas, el sistema de filtros ya se ha utilizado en otras ocasiones donde ha habido problemas de enfermedades contagiosas. Son cuatro filtros como ustedes pudieron ver. Precisamente en los cuatro filtros está lo que cada responsable de cada filtro debe de hacer. Los padres de familia tienen que estar atentos a que sus hijos no tengan síntomas de gripe, fiebre. Lo mejor es evitar llevarlos al centro educativo. Luego el segundo filtro es el transporte, el transportista tiene que estar alerta a eso para al llegar al centro escolar inmediatamente avisar al director y el director se pone en contacto con el padre de familia. Ese es el segundo filtro. El tercer filtro es el centro escolar que va a detectar si hay algún niño con estos síntomas y el último filtro es el filtro del aula. Así es que de momento no se quiere generar pánico, lo que se quiere hacer es prevenir e informar. Hasta el cierre de esta nota, el gobierno ha descartado cualquier caso de la enfermedad en el país y asegura que hay 8.6 millones de dólares preparados para utilizarse en una eventual emergencia. Este es un informe de la prensagrafica.com